Música Bienvenidos a los resultados del chance Viernes 12 de julio del 2024 El Dorado, tarde Y el número ganador es 8 6 7 4 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, otros resultados. A continuación, otros resultados. A continuación, otros resultados.